Camino el monte con Florencia y Marcos, 10 y 12 años respectivamente. En su andar van nombrando los diferentes espacios, guiándose por los tonos y texturas del suelo. El blanquecino, medio grisáceo, salitroso es Cachipampa, pampa de sal. El más verduzco, con pastos y sauces, hace referencia al bajo, donde tiempo antes pasó el río y dejó su huella y su fertilidad. El marrón tierra con un colchón de mantillo es el algarrobal. Los cauces viejos del río, árboles, plantas, arbustos, las memorias y referencias invisibles para mí, son tejidos en sus vivencias y en su andar una y otra vez. ¿Cuántas veces, Cush, apareces por estos lados? Vuelvo a caminar, vuelvo a la tierra, la mirada a los pies y atenta a los detalles. Los chicos me siguen guiando y nombrando. El camino de las siete acequias, la vuelta de los flores, el medanito, el pozo de sal, el cementerio indio, entre otros espacios tiempos construidos en el andar, en el habitar profundo de este espacio, de este tiempo y de sus espacios y tiempos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!